El actor Enrique San Francisco debutó en Ven a cenar conmigo, Gourmet Edition y estuvo a punto de provocar una escisión entre sus convidados. El anfitrión de la velada no solo defraudó con un menú poco suculento, sino que incomodó a sus invitados, sobre todo a Topacio Fresh, que se sintió muy molesta con sus preguntas de índole personal. Y lo tuyo como es, fue el interrogante de San Francisco a su invitada que desató el momento de mayor tensión. La galerista, sorprendida, respondió hablando de su transexualidad pero afirmó que poco más había que preguntar, ante las atónitas caras de María José Cantudo y Suso, los otros dos comensales. Yo no entendía lo que me estaba preguntando, llegó a decirme si tenía algún problema, comentó la artista en uno de los totales. Topacio, Fresh, me pasa lo mismo que a cualquier transexual, pero creo que es algo íntimo y está fuera de lugar preguntar algo así. Pero durante la velada, la amiga de Mario Vaquerizo y Alaska fue muy generosa con su contestación, me pasa lo mismo que a cualquier hombre o mujer transexual, eligen un género diferente al sexo con el que han nacido, pero creo que es algo íntimo y está fuera de lugar preguntar algo así, explicó Fresh. Yo quería preguntarle una gilipollez y como la he visto preocupada no he insistido más, se defendió el actor a solas con las cámaras. Sin embargo, la realidad no fue así y lo que vieron los espectadores del espacio de cuatro fue su reiterado interés por saber más de todo su proceso de transición. Le falta un poco de tacto, sensibilidad. Vamos a tener cuatro días por delante o me levanto y me voy o intentamos reconducir la situación, advirtió Topacio en totales, confirmando que la idea del abandono se le pasó por la cabeza. No fue la única contrariada con la situación. El rostro de Cantudo denotó perplejidad, mientras que Suso se encargó de cerrar el tema preguntando al anfitrión por su fama de fiestero. Quique San Francisco, todos se engancharon, drogas, y eso arrasó. Entre ellos mi amigo Antonio, Flores. Pero no todo fueron malos rollos, hubo confesiones muy jugosas. San Francisco habló sin tapujos de pasajes de su pasado, marcados por la droga, y mencionó a amigos fallecidos como Antonio Flores. Todos se engancharon y eso arrasó. Entre ellos mi amigo Antonio. Punto. Yo no me arrepiento y volvería a coger el mismo camino sabiendo que al final tengo la opción de corregirlo, subrayó, para pasar más tarde a contar anécdotas de su relación con Rosario Flores y de su actual vida en un hotel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.